hey qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es leifer méndez y en esta ocasión vamos a aprender cómo con angular y formularios reactivos hacer una validación asíncrona esta validación es en las cuales nosotros necesitamos comprobar si existe un email o si existe ya un username el ejemplo lo vamos a hacer con el siguiente input el cual al momento de yo dar clic afuera él hace una petición a la api y me confirma si ya existe el dato no me deja continuar si yo coloco otro dato me deja continuar vamos con el intro y comenzamos y qué tal amigos gracias por suscribirte gracias por comentar activar la campana comparte este contenido si es de utilidad y antes de continuar para este ejercicio ejercicio necesitas tener unos conocimientos básicos de angular no te preocupes si no lo tienes que en el canal tenemos cursos de angular no uso que mongo debe muchas cosas más vamos al código antes de ahí pequeño spoiler la api que estoy usando es esta no es oficial me registré con un apartado gratis y aquí abajo encontrarán todos los endpoints por si alguien le interesa qué vamos a hacer esto que ven aquí es una aplicación de angular que tiene un formulario reactivo con un input y este input lo que va a hacer es que va a consultar a la api de fortnite si ya existe o no el username si existe no me va a dejar continuar el botón va a estar deshabilitado si y si el username está disponible entonces me va a pintar en verde y me deja la opción de poder continuar por ejemplo otra vez voy a usar mi username que ya está ocupado válido no me deja continuar colocó otro username válido y ahí me deja continuar como lo logramos para esto necesitamos lo siguiente voy a voy a ubicarme en el html o en la vista y lo que tenemos es un formulario que está haciendo uso de form que es el formulario reactivo en el cual yo tengo un input donde el form control name se llama nickname así se llama mi input y luego de eso tengo un botón que es el botón que ya ves el cual yo le digo que si el formulario no es válido aplique el el dice y bolt de lo contrario me deja darle clic al botón además por otro lado estoy haciendo uso del form pending que esto es un parámetro una función que retorna true o false dependiendo de si ya se completó el flujo de todas las validaciones que el formulario requiera ejemplo si tengo la validación asíncrona que puede tardar dependiendo de lo que la petición hacia el servidor retorne con esta con este form pending podemos colocar un login si así lo deseas en este caso yo he colocado una imagen y un texto por el lado de la html nada más está muy sencillo ahora vamos por el lado del componente que necesitas en el componente en el componente necesitas bueno primero que todo crear un formulario con form builder ojo aquí recuerda que para usar esto debes ir a tu módulo o al módulo en el cual estés trabajando e importar forms módulo bien continuamos otra vez en el componente entonces insertamos el form builder insertamos un servicio que en mi caso es el api robert service y por otro lado lo que hacemos es que en el engine y ni yo tengo aquí mi campo en el que digo mi campo se llama nickname donde quiero aplicarle un validador de que exista un valor que escriban algo además de eso le voy a aplicar validaciones asíncronas y la validación que en este caso se llama nickname check que se la voy a explicar en un momento pero antes de eso quiero mostrarte esta esta opción que se llama update on blur o le puedes colocar change le puedes colocar submit que es esto de que me estás hablando puede que ya lo sepas pues que no cuando voy a quitar voy a comentar esto voy a comentar está este método qué pasa los formularios reactivos son buenos en el sentido de que te está validando todo muy rápidamente y eso está bien cuando son validaciones síncronas validaciones de ingresar más de cinco dígitos que sea un email etcétera pero cuando es una validación asíncrona pasa lo siguiente si yo escribo l se hace la petición si yo escribo y se hace la petición y se hace la petición o sea que se está realizando peticiones muy seguidas y esto puede ser perjudicial o algunas el día y no lo van a permitir para esto tú puedes cambiar el modo en el que se va a disparar la validación en este caso le voy a decir que se dispare con el evento blur puede ser change o puede ser submit en blur simplemente se va a disparar la validación cuando yo de clic afuera del input ahí se va a disparar bien por ese lado esta función está súper buena ahora vamos a lo que nos interesa nickname check que estoy pasándole como primer argumento le estoy pasando mi app y perdón mi servicio si estoy pasando mi servicio que en este caso lo coloqué en app y así que estoy pasándole aquí mi servicio y ahora sí bien vengo a lo que es la función asíncrona esto lo puedes colocar en otro código para que sea más escalable esto por efectos de ejemplo aquí en el vídeo no se me haga tan largo lo he colocado aquí ya sé que se puede mejorar un montón todo se puede mejorar un montón ahora esta función es una validación una función de validación asíncrona la cual va a retornar algo que va a retornar esto esto va a retornar lo que la a lo que el servicio me retorne sí en pocas palabras aquí vemos que estamos recibiendo el control estamos recibiendo como el constructor de ese input los valores las propiedades de ese input en esas propiedades a nosotros nos interesa el value lo que la persona escribió dentro del input cuando agarramos esto nosotros se lo enviamos a api y a la función que en este caso yo la coloqué el nombre de check username aquí puede ser el nombre que tú le hayas colocado en el servicio vamos a verlo a fondo voy a partir la pantalla y voy a llevar el servicio hacia este lado ok aquí tengo aquí tengo el servicio que la ipi red service y aquí observamos que en el servicio yo tengo una función que se llama check username este servicio muy sencillo http client hace un llamado al método get hacia el endpoint de la api y listo solamente me retorna me retorna eso así que una vez más continuamos aquí cuando esto retorna y hace la petición al servidor esto va obviamente a obtener un resultado tú puedes visualizar que se está retornando logramos visualizar aquí fácilmente con un console log si nos vamos a la línea es a la línea 39 vamos a decirle aquí que haga la petición y aquí podemos ver línea 39 esto es lo que está retornando la api la primera retornando un objeto donde dice que si existe la cuenta y el aire si yo quiero hacer otra validación mira como ahora me retorna dice esta cuenta no existe es lo que necesitamos un true y un false ahora qué hago yo con ese true y un false y viste estoy recibiendo un parámetro que se llama result una propiedad que se llama result yo agarra esa propiedad y le digo si existe es retorna me nickname existe true o de lo contrario retorna me un null aquí es básicamente la clave retornar esto o retornar null una vez que estos esto se hace ya tu formulario reactivo funciona con validaciones asíncronas aquí lo puedes observar una vez más hacemos esto tenemos el login y ahí tenemos la opción de continuar en este caso yo no tengo nada para continuar pero vemos como ya el botón se habilita y tú puedes continuar con todo el flujo de tu registro recuerda que si estás aprendiendo angular en el canal tenemos cursos desde cero tenemos cursos de no tenemos cursos de socket a yo tenemos cursos de base de datos y muchísimas cosas más amigos espero que les haya gustado este vídeo comparte deja like suscríbete y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima